Una situación bastante confusa, pero justamente estamos con el concejal denunciado Juan Godoy y también estamos con el concejal Marcelo Salazar. A ver, Juan, deje entender un poco, ¿usted vive o no vive en este inmueble que es municipal? O probablemente arriendo del municipio. ¿Usted vive ahí a hecho de este su hogar? Buen día, Monserrat. Mucho de saludarle. Para mí es un placer saludarla. Le he seguido durante muchos años en diferentes canales de televisión. Muchas gracias. Aquí hay un tema... Sí, de verdad, admiro mucho su trabajo. Y es un poco engorroso conocerla de esta manera, pero bueno, vamos directamente a lo que usted me consultaba. Para empezar a desmenecer un poco esto, esto es un contrato en el cual el concejal Godoy no pasa los dineros por él. Los contratos son entre el municipio y la señora Carriendo. Lo mismo para lo que corresponde a los pagos de las funcionarias o funcionarios que prestan apoyo a los concejales, y eso pasa directamente entre ellos. Y le voy a responder con una pregunta. ¿Usted cree que si yo hubiese tenido conocimiento que habían prohibiciones para ocupar una parte de este departamento que se asimina en el primer piso como oficina, ¿lo iba a hacer? Y le respondo enseguida, obviamente que no, porque jamás he transgredido... Este es mi segundo periodo como concejal. Jamás he transgredido la normativa. Al contrario, he sido el único concejal de los seis presentes, incluido el que está en pantalla, que ha hecho su rol de fiscalizador. Y jamás me he prestado, ni me voy a prestar, para defraudar a la comuna que tanto quiero, y a los cuales muchos concejales, el concejal que está al lado, ha guardado silencio de muchas cosas. Yo trabajo para desarrollar una política social. Esta oficina es la parte de abajo. Concejal Godoy y concejal Salazar, espérenme un segundito para conocer más detalles también de lo que denuncia el concejal Salazar. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos de inmediato con usted. Bueno, y continuamos conversando entonces con el concejal Juan Godoy de Puerto Varas y también con Marcelo Salazar, ambos colegas entonces del consejo municipal de Puerto Varas, donde hay una denuncia en contra de Juan Godoy que habría hecho de su vivienda, de su hogar, la oficina que el municipio finalmente le facilita y financia como oficina municipal para desempeñar su cargo, sus funciones como concejal. Sin embargo, concejal Godoy, para terminar de ver esto, lo que se ve en las imágenes es que usted, el primer piso, se parece bastante a una casa, ¿no? A una pieza de estar, a un comedor, hay una cocina, y usted arrendó el segundo piso ya para su casa. El segundo piso usted lo financia, usted lo rienda. Sí, hay un contrato que está, si pueden ver acá, aquí está el contrato ante un notario legal que no se va a prestar para el tipo de cosas que son, que suelen para la comunidad, pueden ser turbias. Además, quiero mostrar acá el informe de Contraloría en el cual yo presenté los antecedentes para que sea la Contraloría Regional de la República a los lados la que se pronuncie con respecto a ambas materias, a la acusación de esta persona y también al uso o mal uso, como se le quiere dar a este espacio de oficina, que vuelvo a reiterar y para que la comunidad se entere, la dueña de este espacio jamás se le entregó el contrato, jamás estuvo visto, porque tiene que poner las reglas del juego de cómo se va a utilizar, tal o cual espacio no es una administración municipal, sino es que es la persona que arrienda el espacio del municipio. Sí, lo que pasa es que no entiendo mucho que usted se lo paga al municipio esto que es utilizado de oficina. Concejal Salazar, ¿qué es lo que usted denuncia? Montserrat, bueno, buen día, gusto saludarte a ti, saludo a Juan Patricio, por supuesto, y también a todo Chile a través de Canal Televisión. La denuncia no está hecha por ninguno de los concejales, Montserrat, la denuncia está hecha por una exfuncionaria del colega Godoy, quien señala en una carta valientemente que sufrió algunas cosas y que de alguna forma fueron parte de la nota, así que está bastante ya explicado. Lo que sucede es que esta situación llega al Consejo Público y en Consejo Público nosotros tenemos que, con el conducto y el protocolo que corresponde, se llevó a cabo que esta situación fuera pública. Al ser pública, lo que hay que hacer eventualmente, primero, es activar parte de lo que significa la ley, que es la 18.695, y seguido de ello lo que es el reglamento municipal. Y hace pocos días atrás, en mayo para ser más exacto, modificamos parte de ese reglamento para señalar un artículo que generaba este Comité de Ética, porque efectivamente los concejales en esta ley 18.695, tienen como poquitas formas en las cuales poder responderle a la administración y a los funcionarios municipales. Pero para no irnos en la tan chica así del decreto de la ley, ¿usted cuestiona o no cuestiona el uso que está haciendo el concejal Godoy del inmueble financiado por la municipalidad? Yo no cuestiono ni avalo. Lo que sí cuestiono es que hoy día estemos minimizando la denuncia que hace una mujer respecto a una situación que deriva en esto. Ahora, ¿quién debe realmente, Montserrat, responder ante esta situación? Si es que es cuestionable o no cuestionable. Efectivamente, como lo dice el colega Godoy, va a ser la Contraloría, el mismo documento que también ingresé, porque es la Contraloría que tiene que sancionar o decir, si es que el lugar que él está ocupando con recursos municipales es casa habitación, va a ser una falta de la propiedad. Si es que hay una falta de la propiedad, vamos a tener que pasar a una segunda instancia, que es un tribunal, donde el tribunal va a poder definir, decidir, no yo, ni el concejal Godoy, ni ninguna de las personas que van a hablar en una radio o lo que sea, que efectivamente es plausible o no de una situación que pueda ser dolosa. Y en ese dolo, con esto termino, Montserrat. Sí. Perdón. Con este dolo yo termino. La sanción puede ser que pueda haber alguna sanción administrativa o, inclusive, la falta de propiedad puede ser sancionada con la distinción o la pérdida del cargo de los concejales. Es un tema que es complejo. Don Juan, ¿usted está utilizando esto de casa habitación o no? Yo vivo en el segundo piso y acá a la gente que llega se le brinda el café, incluso esta alimentación sirve de lugar de como... Ah, una cosa súper importante es que antes de que se me vaya. Cuando se recibió esta oficina, ya venía implementada con todo lo que usted ve ahí. Sí, porque yo podría haberle dicho a la doña, ¿sabe?, de hacerme todo el mueble de cocina, lleve a ser refrigerado, porque eso es parte de como yo lo recibí, valga esa aclaración. Ya, pero hay dos contratos. Hay dos contratos, ¿la municipalidad tiene un contrato por el primer piso y usted tiene el contrato con la señora por el segundo piso o hay solo un contrato? Exactamente. Sí, este es un contrato, vuelvo a requerir, notarial. ¿Pero suyo? Ante un notario de la república. Ese es mío, en el cual yo pago el segundo piso para vivir en el segundo piso. Y el primer piso, una pregunta, no conozco el municipio, probablemente tal. El municipio, en general, los concejales trabajan en oficinas de la propia municipalidad. ¿No hay espacio en la municipalidad para que usted trabaje ahí? ¿Consejante? No. A ver, como temo un poquito, el concejal Salazar, ¿qué pasa? Cuénteme. Lo que pasa es que en estricto reconozco existen algunas municipalidades que sí entregan dependencias propias de los municipios para que lo puedan utilizar los concejales. Y otros municipios, como el nuestro, nos entregan un monto en dinero que uno puede ocupar libremente para hacer algunas cosas que están delimitadas también. Poder ocuparlo, por ejemplo, en arriendo para una oficina o para tener, por ejemplo, equipo apoyo administrativo. Y uno, con ese monto, va jugando y no se puede pasar de ese monto establecido para poder ocupar, por ejemplo, un arriendo como lo tiene el concejal Godoy o también equipos de apoyo como lo tiene él o lo tiene un gollo. Pero si eventualmente Contraloría comprueba que lo que hace el concejal Godoy ahí, más allá también de quizás hacerse el desayuno, el almuerzo, lo usa como oficina. ¿Usted lo encuentra malo? Por supuesto. Lo que pasa es que eso va a venir con una sanción claramente expresada. Así que ni siquiera yo lo voy a tener que interpretar. La Contraloría va a sancionar y va a ser clara, como lo ha sido en otras veces. En otros lugares, en otros municipios, esto no es nuevo, esto ya ha pasado otra vez. Por lo tanto, ya existe jurisprudencia. Y que lastima que estemos hoy día en Puerto Vara nuevamente con un pequeño escándalo. Recordemos que hace poco tiempo atrás teníamos un alcalde de apellido Amón, del cual se guardó cajas de alimento y dijo la famosa y triste, célebre fase esa del que guarda siempre tiene. También recordemos que la misma situación también fue un poquito escandalosa cuando tuvimos un acto acá con una cantante. Entonces, lamento que Puerto Vara hoy día esté en la palestra por este pequeño tipo de escándalo que efectivamente hay que revisarlo. Yo espero, confío en Dios, de que el colega Godoy no tenga ese problema. Pero si lo tiene, va a tener que asumir las consecuencias como todo servidor público, como todo concejal en nuestro país, debe asumir desde que el día que jura, ingresa a este tipo de servicios. Concejal Salazar, concejal Godoy, lamentablemente tenemos poco tiempo. Vamos a ver entonces qué es lo que señala ese informe de Contraloría. Le agradecemos a ambos por haber estado conversando con nosotros. Buenas tardes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.